Los integrantes del Congreso del Estado de Durango este domingo 1 de septiembre recibieron al gobernador José Rosa Saizpuro Torres para escuchar su tercer informe de gobierno. Cabe destacar que este ejercicio es el único que se realiza en todo el país y fue una propuesta del mandatario estatal. Alrededor de las 18 horas, el gobernador arribó al recinto para darles a conocer frente a frente a los congresistas locales sobre las acciones que se realizaron durante el tercer año de gobierno y que marcarán la mitad del sexenio de Aispuro Torres. La sesión de ayer inició con los posicionamientos de cada fracción parlamentaria que integra el Congreso local. Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde Ecologista de México, fue el primer diputado que tomó la palabra para hacerle notar las inquietudes que tienen los duranguenses hoy en día. Posteriormente, Rigoberto Quiñones Amañego, del Partido del Trabajo, llegó a la tribuna durante 10 minutos para realizar el mismo ejercicio que sus homólogos. Algo que llamó la atención durante el discurso del petista fueron los gritos de algunos asistentes que estaban en la parte superior izquierda del salón, que descalificaban las palabras de Quiñones Amañego y chocaban con las que estaban a favor. Estas llegaron a incomodar tanto que la diputada Gabriela Hernández López solicitó orden y respeto para los asistentes. Muchas gracias, presidenta. Se comprometió puramente en la rehabilitación de la cartera pesquital a Jallarín y a la fecha sigue sin cumplir. Tras su participación, el legislador Carlos Maturino Manzanera, del PAN, tomó los micrófonos para darle un mensaje al gobernador del estado antes de su participación. Del mismo modo, Francisco Ibarra Jaques del PRI agotó su tiempo ante sus compañeros y, por último, el expresidente de la Jucopo, Pablo César Aguilar Palacio de Morena, terminó la primera etapa del evento, que sirvió como antesala para el informe del gobernador. Finalmente, el mandatario estatal dio su mensaje ante los congresistas para después recibir los cuestionamientos de cada grupo parlamentario.